Tiempo de análisis y para ello en esta edición de SportsCenter Ciro Procuna. Ciro, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué sensaciones te dejó el empate entre América y Monterrey? Entre América y Monterrey me deja un mal sabor de boca el primer tiempo que le había rayados, por ejemplo. Muy plano, sin voltaje, sin intensidad, ya no digas sin ocasiones de riesgo, sin continuidad, sin hilar algo. El gol con el que se van empatados al medio tiempo es producto de un error en zona de seguridad del equipo del América, de Lara, que había dado un buen primer tiempo, pero a mí me deja ese desconcierto de parte de Monterrey, porque cuando tú ves cómo iniciaron, tenían a Berterame, tenían a Maxi Mesa por un lado, tenían a Canales, tenían desde luego a Brandon Vázquez, ese era su frente de ataque, y con esos futbolistas no fueron capaces de generar mayor volumen de juego en la portería del América. Creo que el empate a uno parcial al medio tiempo fue demasiado premio para Monterrey. Después mejoraron el segundo tiempo, pero no cabe duda que es un equipo todavía en formación. ¿No te da la sensación que Canales, y entiendo, es el cerebro, es el motor, se bota demasiado y tiene mucho contacto, se asocia con sus compañeros, pero son pases con poca trascendencia, sobre todo muchos pases hacia atrás, tiene poca verticalidad Monterrey, coincides? Sí, 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 y la puede adquirir, porque no cabe duda que tiene los elementos para poder jugar a lo que quiera, pero es un equipo que sigue quedándose por debajo de lo esperado, ¿no? Hoy no era fácil, visitaban al campeón el América, que tiene también picos muy importantes de rendimiento, el América empieza muy bien el partido, pero después termina diluyéndose, entonces era una encomienda complicada para Monterrey, mejor en el segundo tiempo, pero ambos equipos están en formación finalmente. Para cerrar el tema de América, las rotaciones que empieza a hacer, o que no empieza, pero que está haciendo Yardine en este arranque de torneo, entregan buenos dividendos, porque América ya está con plantel A, si quieres, o con equipo B, o como le queramos llamar, América está en el segundo lugar, ¿no? Sí, y aparte, yo creo que ya nos demostró el torneo pasado cuando Yardine iba llegando a la América de lo que fue capaz, como el equipo fue de menos a más y terminó siendo campeón, con justicia plena y haciéndolo realmente bien, creo que tiene ese respaldo, además, ya demostró lo que puede hacer y ahora vuelve a tener un plantel con continuidad y que además suma profundidad, habrá que irle dando tiempo a los refuerzos, concretamente a Dilrosun, que es el último en llegar, y creo que le va a aportar mucho a la misma. Hablemos del empate entre Tigres y Pumas, no sé si coincides esta lectura, tiene más carácter, más actitud, más garra, más entrega, este equipo de universidad que el que tenía hace muy poquito con Mohamed. Sí, se ve bien, o sea, vaya una reacción semejante, cuando se la habías visto a Pumas en ese estadio, ante ese rival, le sacaron el triunfo en cuestión de cinco minutos, ¿no? Y creo que se venía, se venía a venir, universidad está empezando a jugar mejor cuando vienen las dos bofetadas que acomoda a Memo Martínez, creo que van a ganar con Memo Martínez, es un tipo corpulento, con gran presencia, que balones aéreos y cuando tienes esa necesidad, puedes recurrir a los centros y sabes que va a ser una garantía. Me gusta mucho lo de César Huerta, el chino Huerta en la, en el segundo gol termina siendo una jugada fantástica y lo aprietan en todos lados y si en algún lugar te aprietan el doble, es en ese estadio. Julio González, bien, cuando Tigres jugaba mejor, sacó al menos un par de jugadas de riesgo. Me gusta lo que empiezo a ver de Pumas en este torneo y de Tigres, es desconcertante que saquen un juego en esas condiciones, pero no cabe duda que es un equipo que va a andar bien. Brevemente, porque tengo que cerrar, entonces Alexis sí sabe meter goles. Claro. Ya, ya. No, a ver, Alexis tiene la calidad para jugar donde quiera. Es verdad. Donde quiera, el compromiso y la disciplina es lo que ha fallado, creo que le va a funcionar muy bien al Toluca y ojo, el Toluca tiene un plantel tal vez no tan bueno como los tres, como los dos regios y como el América, pero creo que está un peldaño abajo. Sumaron a Escobar, lo del Alexis recta final y además tienes a Volpi, a Araujo, a Meneses, tienes a Marcel Ruiz, hay buen plantel en Toluca, hay que exigirle al equipo de los Diablos. Ciro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ciro Procuna, analizando los partidos más destacados de la jornada de este día en el fútbol mexicano. Gracias. 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 Gracias.